Mira bien por donde vas, mira bien lo que has de hacer, no te dejes arrastrar a la maleza. Mira bien por donde vas, mira bien lo que has de hacer, no te dejes arrastrar a la maleza. Algo en la naturaleza te está observando hasta tus pensamientos, te está escuchando y siempre va contigo por donde vas. Sabe que a veces no quieres ni a tus hermanos y que las flaquezas de los humanos te hacen sentir bueno cuando haces mal. Ese que te está mirando conoce tu alma y si por mala senda te vas llevando, con espinas y fuego te pagarás. Deja que el amor se robe tus sentimientos, pon en tus palabras un buen pensamiento, dale al corazón una oportunidad. Ese que te mira siempre también comprende que tú al fin y al cabo no eres muy fuerte y tus debilidades perdonarán. Sabe de tus amarguras y tus derrotas, sintió tus dolores en carne propia y por eso te trata con bondad. Cuidará de tus ancestros y tus retoños y sin que ni siquiera tú sepas cómo, él tornará tus sueños en realidad. Podrás sentir su presencia en todas las cosas en la flor que nace o en la mariposa o en el restallar de la tempestad. La, 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 la y... Mira bien por dónde vas, mira bien lo que has de hacer, porque el que te mira es... Podrás sentir su presencia en todas las cosas, en la flor que nace o en la mariposa o en el restallar de la tempestad La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...